El profesor E. Martínez, D. Mochávez, caliente de Jalapo, venezolano. Como en los viejos tiempos, dos guitarras maravillosas extraordinarias de mi patria, panameña, tres artistas del canto, la última y la poesía cantada. Aquí está el Tornado de Cambustal, don Rafael Lili Sabanero. ¡Ey, amén! Yo sembré una llave buena donde el agua no corría, la regaba, la regaba y ni por eso florecí. ¡Oh, oh, amén! ¡Oh, oh, guita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita es Margarita! ¡Cógelo suave, morena, sí! ¡Cógelo suave, morena, ja! Armandito, ven acá, Armandito, ven acá, que nuestro ojo está aquí para preguntar allí si hubo una realidad. Tú que sabes, de verdad, el otro que acá se apana, de la noche a la mañana, la quita a las dos intercedes, para ver que saben ustedes del Sajorí de la Llana. ¡No, ah, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! porque yo sembré una hierba buena donde el agua no corría porque yo sembré una hierba buena vente conmigo morena vente conmigo morena mamá era de las minas mamá era de las minas y mi papá de Nansal un hombre muy ideal de esas tierras campesinas pero usted no se imagina pueblo de forma sana cantando la mejorana esta verdad le consagro que hizo mucho milagro el Sahari de la Llana guay, guay, aquel día hecha, hecha, hecha guitarra uh oh, uh oh Oiga la morena bella, lastimada que no me quiera Guitarra dame un consuelo que yo soy de la montaña Yo te voy a contestar si la respuesta se siembra Pregunte por una hembra que de eso le puedo hablar Con mi forma de cantar con esos versos en la sien Aunque mucho no me creen el guardián de pedací Hable usted del sahorí si usted lo conoce bien Que vaina hombre ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará contigo? ¿Qué pasará? Que olvidarte no he podido Guitarrita linda Yo me voy mañana Por la mañanita Yo sembré una hierba buena Donde el agua no corría La regaba, la regaba Y ni por eso florecía Un hambre de tono sí Que ya estaba sajuciado De un cáncer muy avanzado Me lo contaron a mí Lo trajeron por aquí Lo subieron a mañana Con la mente fresca y sana Y a mediato que llegó Allí mismo lo curó El sahorí de la llana ¡Ay, ay, ay! ¡Mierdoso lugar! Mi abuelita me contaba De que un niño no caminaba Y él lo hizo caminar Con su poder ejemplar De la noche a la mañana Hablo con frases muy sanas Y de todo corazón Que tenía una bendición El sahorí de la llana ¿Es la llana todo sí O la llana de los pozos? ¡Vaya! ¡Echale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿De la llana de los pozos? Ah, sí, yo sé que de la llana de los pozos Se ven sobre los pozos Miga Sevedo como diez veces Pero déjenme cantárselo ustedes Entonces, contésteme el tema ¡No, señor! ¡Te lo me mando, mi! Hojita de tamarindo La que ahora se la llevó Podrá llevarse la hojita Pero al mando es prudeno ¿Quién sería esa mujer Que con fuerza muy pujante Pues parió ese gigante Que no lo dejaban ver Yo no suelo comprender El sahorí de la llana Pero al mando es prudencia fama El guardián de la bahía Si era que tanto sabía Pues murió en edad temprana Son misterio de Dios Son misterio de Dios Vamos entrando, Andrés Guerra ¡Estoy poniéndolo, muchachos! ¡Cógelo suave, morena, sí! ¡Cógelo suave, morena! ¡Cógelo suave, chiquilla, sí! ¡Saludos para las hermanitas! ¡Se me olvidó el nombre, hombre, carajo! ¡Le traje un tema a la gente! ¡Sólo por oírlos cantar! ¡Y sus versos a lo mar! ¡Lo hicieron decentemente! ¡De la llana, de esa gente! ¡El sahorí, de la llana! ¡Que será persona sana! ¡Y el otro tema, de vera, es de los brujos, del tijera! ¡Que me contesten mañana! ¡Gracias! 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 La historia de Cheno Barba, esa la conozco yo, era un hombre mujeriego, barramero y borrachón, yo me voy, yo me voy, venga, vente conmigo morena, vente conmigo morena, vente conmigo morena, vente conmigo morena, sí, vente conmigo morena. Era un enviado de Dios, era un enviado de los diáfanas como una luz, cuando se habla de Jesús, se le cambiaba la voz. Y ahora que estamos entre nos, leí de forma, muy sana por la noche y la mañana, espero que me comprenda, es muy larga la leyenda, del Zajorí de la Llana. ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Cóbala! ¡Échala! ¡Ajá! 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 dame un consuelo, que yo soy de monte adentro. Pregunto con frases sanas, usted que lo conoció, y dime que murió el Sajorí de la Llana, y una gente interiorana, al cual lo hizo famoso en el versote desgloso, porque el hombre sí curó. Me dicen que él nació en la llama de los pozos. Y los brujos de tijeras. Ese es otro tema que te voy a poner ahora para ver si sabéis algo de eso. Usted llegaba ahí y le daban un vaso de agua y se venía con un sapo en la barriga, y si no volvía, ya se moría. ¡Ajá! Yo, bueno, el que cree, cree. Yo soy cazador y yo aguanto con eso toda la noche. Y me dicen, las brujas te van a tumbar de ese árbol. Todavía no existe una bruja que me tumbe. ¿Verdad mismo? Bueno, en la próxima cacería. Ni la escopeta, vaya. Bueno, yo en eso sí creo, Armando. ¿Cuándo vas a montear? ¿Tu número desea de lo cual es? ¡Bárbaro! ¡Amón, hombre! ¡El guardián de la bahía, Ramalini Samariego! ¡El justiciero del tallo de Macaraca! ¡La voz potente de Herrera Armando y Prúa! ¡Profesor Edwin Martínez Dílimo Chávez! ¡En ese torrente de Jalopo, venezolano! ¡En el Guayabito de Oscuro, lunes de carnaval! ¡Riesto de Andrés Guerra! ¡A través de Filmaciones Robles! ¡Y el canal de YouTube de Rafael y Liza Maniago Oficial! ¡A través de Electroservicio Gonzalo Vázquez! ¡Rica fe, Doña Julia! ¡Amón, hombre! ¡Y esta noche el cierre de mis sueños de Omar Bultrón! ¡En otro lleno extraordinario! ¡En el lunes de carnaval! ¡Guayabito de Oscuro! ¡Gracias! 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 de los artistas, gracias damas y caballeros, público presente donde estamos escuchando buenos versos, una cantadera de calidad versos buenos, Lili Sabaniego el guardián de la bahía usted cantaba de quien? es una partecita, esto es de Min Acevedo hizo una parte de esta décima y también hizo Min Acevedo la bución de la loma de campana subiendo que yo se lo contesté con el la casa embrujada si, en ese tiempo y ahora le pregunté a los muchachos